No tengas miedo, ¿eh? ¿Sí? ¿Pero qué hicieron? Quieren callar a la gente. Así deberían de cuidarnos siempre. Esta gente, yo la vi. Soy mamá. Soy hermana. Soy mujer. Y me cansé de ver porque vi a estos jóvenes como los golpearon. Y la verdad es que me uní. Me uní porque estoy cansada de ver cómo lastiman a la gente. Yo iba por mi niña y me asustó esta situación. Pero me uní porque estoy cansada. Estoy cansada de ver cómo la gente que lucha por los que estamos muy cómodos en casa. Vean a ese chico cómo lo golpea. Vean. ¡Vean! 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 ¡Zúbelo a la la patroya! ¡Zúbelo a la patroya! Ya. ¡Qué? ¡Qué traes con mi hermano! ¡Adove con mi hermano! ¡Vean! ¡Ve! ¡Vean! 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 ¡Eyyn! ¡Vean! a diario vean no, no nos van a hacer nada ojalá nunca le pase a tu mamá culero se están llevando y bajo qué delito se las están llevando vean cómo le está golpeando para subirle a la patrulla veme bien para que después me busques cuando no traigas uniforme veme bien ve la actitud que ella está tomando están tranquilos